Bienvenidos a nuestros compañeros y compañeras de la editorial de la Universidad Nacional de San Juan. Estamos con Santiago Velasco, el jefe de ventas de la editorial. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio, por la bienvenida. La verdad, muy contentos de estar con ustedes, acompañándolos. Bueno, vamos a ir hablando de distintos temas, pero en este caso tenemos un lanzamiento, una primicia, vamos a decir. Tenemos una primicia de un libro nuevo que tiene la editorial. Sí, así es. Bueno, estamos muy contentos. En esta oportunidad traemos un nuevo integrante de la colección Territorio. Es una colección que ha desarrollado e impulsado la editorial de la Universidad Nacional de San Juan. En este caso es la Mega Minería en San Juan. Es una investigación muy seria, académica, que está llevada adelante por Margarita Mosquemi. Y, bueno, lo estamos recién largando. Nos ha llegado la semana pasada. Y, bueno, estamos muy contentos porque, bueno, es un tema que tiene sus calices, digamos, gente que está a favor, gente que está en contra. Pero en el libro lo que van a poder encontrar, desde el punto de vista académico, son datos duros, datos reales de cuántas personas trabajan, qué cantidad de empresas tenemos, lo que es la mega minería, todas las empresas subsidiarias, los años, el desarrollo, cómo se nuclean, cómo se agremian los trabajadores mineros, digamos, para personas que estudian el tema es realmente una joyita. Y para personas que quieran acercarse a tener una primer mirada, che, tenemos minería en San Juan. ¿De qué se trata? Este es el libro para tener. Quiero saber más ese libro porque, además, digo, tendrá un lenguaje apropiado para que todos y todas podamos entender. Totalmente. La idea es que cualquier persona que se acerque al libro pueda entenderlo. Eso ha sido un trabajo que hemos venido llevando adelante de la editorial de la Universidad Nacional de San Juan, que por ahí, los trabajos duros de investigación, adaptarlos a que tengan el lenguaje de un libro. Así que estamos muy contentos. Es un libro nuevo, es un libro que tenemos muchas expectativas porque, bueno, acompaña a nuestra industria madre, que es la vitimigultura, todo el desarrollo productivo que estamos teniendo y la mega minería tiene un lugar de estrella en este nuevo concierto que tenemos productivo en San Juan. Claro. Si lo quieren adquirir o algo, en la editorial, en la red. Si lo quieren adquirir, se pueden acercar a la editorial de la universidad, a la librería universitaria que está en Mitre, esquina Jujuy, en el primer piso. Ahí estamos de 8 a 13 todos los días de la semana. Y algo muy importante, el libro tiene un costo de 5.000 pesos. Pero para toda la comunidad universitaria hay un descuento del 20%. Así que para cualquier persona que sea parte de la universidad, le va a salir 4.000 pesos. Ya sean graduados, alumnos, personal de apoyo, docentes. Bien. En cualquier libro de la editorial tienen un 20% de descuento en cualquier libro de la editorial. Eso es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Tenemos una librería propia, tenemos una editorial propia. Hay que acercarse, conocer qué hay. La verdad sí, y aprovechamos también porque queremos hacer una renovación de la convocatoria. Estamos muy contentos en editorial porque gracias a, bueno, tenemos nueva directora, Fernanda Dulas, que la vino a visitar. Hemos retomado la colección académica, que realmente para nosotros es como un hijo muy querido, que trata de que las cátedras de todo el concierto universitario se acerquen y puedan generar sus propios documentos. Es la colección académica. ¿Esto qué es? Que el profe genere el propio documento de la cátedra, el paper que nosotros decimos, pero escrito por los propios cuerpos de cátedra. Esto abarca a todas las unidades académicas y a los colegios preuniversitarios. Bien, es importante porque en algún momento se hizo, luego, bueno, con el paso del tiempo y la digitalización, por ahí se pierde un poco esto. Lo están retomando. Totalmente. Nos golpeó muchísimo la inflación, nos golpeó muchísimo, porque recordemos que este es un programa que financia la propia editorial de la Universidad Nacional de San Juan. Y hemos retomado gratamente también un contacto con la imprenta universitaria. Entonces, hemos podido revitalizar esta línea y ahora estamos, bueno, volviendo a hacer la colección académica. Estamos tratando de difundirlo lo más posible, que se acerquen los docentes. El cuerpo docente que haga una colección académica, un libro de colección académica para su cátedra, lo único que paga es el ISBN, que es como decirte el documento del libro. Bien. Lo único que tienen que pagar. El resto se hace cargo, la editorial de la universidad, con el financiamiento, en cooperación con la imprenta de la universidad. Y bueno, ahí sí entra una serie de cosas como exclusividad en la distribución, en la venta. Pero lo bueno es que los alumnos, que todos puedan, todas las personas que estudian, puedan estudiar de un libro. Muchas veces, nosotros teníamos casos de personas que pasan por la universidad y no tocan un libro. Son todos apuntes de fotocopio, digitalizados. Entonces, bueno, también en esto de la editorial que tiene como premisa proteger la cultura del libro y el libro como objeto, ¿no es cierto? Volver a los libros como objeto. Que tanto significado tiene tener un libro en la mano, ese es también un poco el espíritu. Más allá de poner en valor el conocimiento propio que tiene cada docente de su cátedra, la mirada que quiere darle. Entonces, ¿qué mejor que tener un libro generado y desarrollado específicamente para la cátedra, por las personas de la cátedra? Ni hablar del ISBN generado por la universidad, que si hablamos de concursos o carrera académica, es una estrellita más para los docentes. Claro, claro. Y además para los estudiantes también que puedan, como vos decís, volver al libro, que puedan acercarse, que puedan tener un libro escrito. Porque por ahí los profes mandan apuntes y demás, pero no está todo concentrado en un solo libro o en un PDF o en un... Son apuntes y apuntes y apuntes. Sí, lo que nosotros buscamos a través de esto es que sea, digamos, la columna vertebral de la cátedra. ¿Cuál es la colección académica? El libro de la cátedra es la columna vertebral. Que no quita que obviamente el profe mande otros papers, otros autores, que siempre eso se hace. Pero lo inicial es que sea el ABC de la cátedra el libro. Si esto es importante, que se financie un libro por cátedra. O sea que el docente que se acerque tiene que generar todas, si hay ocho unidades, ponéle, tienen que estar todas las unidades desarrolladas en el libro. No podemos financiar cuatro unidades, otro libro, otra cuatro y así. Para quienes quieran acceder, quienes estén interesados, también se acercan por la editorial. ¿Cómo lo están trabajando? Sí, se acercan por la editorial. Hay un reglamento editorial, está en funcionamiento la Junta de Publicaciones de la Universidad Nacional de San Juan, de la editorial, que está compuesta por una persona de cada una de las unidades académicas. Y inicia el proceso. Hay un reglamento del cual nosotros les damos. Pueden pedir una reunión tanto con nosotros, con Damián López, con Fernanda, con Fernanda Douglas. Pero cualquiera de las personas que pueda atenderlo en la editorial, le va a saber explicar cómo es el proceso para llegar a tener el documento de cátedra. Bien, después otro tema importante es que la librería universitaria de la Universidad Nacional de San Juan, nuevamente está incluida en la librería universitaria argentina. ¿De qué se trata esto? Bueno, eso realmente estamos muy contentos también por contactos de Fernanda. Hemos vuelto, digamos, es volver a insertarnos a nivel nacional en el concierto universitario, específicamente en la parte de las librerías. Estamos enviando en estos días una gran cantidad de libros a la LUA, la librería universitaria argentina, y ellos nos hacen participar en diferentes ferias en todo el país. Salimos afuera del país también cuando ellos salen. Ahí hay precios especiales. Pero lo bueno es que otra vez estamos en contacto y otra vez estamos insertos en el concierto nacional que un tiempito estuvimos fuera y ahora estamos volviendo a enviar nuestros libros, nuestras publicaciones, que realmente eso nos ayuda mucho porque, bueno, pueden conseguirnos en Buenos Aires. Eso te iba a preguntar, sirve para la comercialización a nivel nacional, ¿no? A nivel, exactamente. Está la LUA, que es una librería muy grande, en donde estamos ahí, encuentran nuestros libros al lado de los de la UBA, de los de la Universidad Nacional de Córdoba, del Comahue, del Sur, y también viajan nuestros libros cuando hay una feria en Ushuaia, que por ahí se nos complica a nosotros ir, viajan nuestros libros. Entonces, estamos en la Quiaca, estamos en Ushuaia, estamos en Córdoba, estamos en San Luis, a través de la LUA, que realmente es muy importante eso porque, bueno, hay mucha gente que por ahí no conoce nuestros títulos y no nos ve en alguna de estas ferias y genera muchos contactos también, cooperaciones, bueno, tenemos varios proyectos que después les vamos a ir contando, pero, bueno, estar nuevamente en la LUA para nosotros es algo muy importante, estar en contacto otra vez con toda la red de editoriales universitarias y, bueno, eso también nos posibilita capacitaciones, nos posibilita generar nuevos desarrollos o nuevas líneas editoriales, capaz en conjunto, capaz que solas, pero, bueno, sí, modestia aparte de toda la editorial, nuestros libros son muy bien vistos, tienen una calidad excelente y estamos muy contentos de volver a unirnos a la LUA. Bien, ¿cómo les está dando en la editorial y en la librería actualmente? Nos está yendo muy bien. He visto que están con sorteos, con descuentos en las redes sociales. Hemos retomado, exactamente, hemos retomado los descuentos y los sorteos. Antes sorteamos un libro, ahora sorteamos libros, sorteamos voucher, 50% o por dinero, así que estén atentos a las redes de la editorial de la Universidad Nacional de San Juan que van a poder ahí acceder a los concursos. Los sorteos los hacemos una vez al mes, así que hay premios todos los meses. Nos está yendo bien. También, principalmente, lo que más se vende es la colección académica y también lo que más se vende es la colección territorio, los libros de historia se venden mucho, tenemos muchos libros de San Martín, muchos libros de lo que es el secano cuyano, toda la parte de Biota de nuestra provincia se vende mucho también. Estamos desarrollando historias de ciencia ficción, todo lo que ha sido nuestras dos novelas gráficas que ya tenemos andan muy bien. De todo un poco. Exactamente, la editorial, recuerden que es abierta, cualquier persona que tenga un proyecto puede acercarse a nuestra editorial y bueno, obviamente le vamos a dar el reglamento, pero no es una editorial que netamente atienda al personal universitario, sino que la idea es que, bueno, y lo hemos sido por mucho tiempo, queremos seguir siendo la editorial de San Juan, no solo, somos parte obviamente de la universidad y lo llevamos adelante siempre, pero cualquier persona que tenga alguna inquietud de escribir, de publicar, que se acerque a la editorial de la universidad que va a conseguir respuesta. Muchísimas gracias Santiago. Por favor. Muy claro, como siempre, el Instagram editorial-unsj para quienes estén interesados. Muchas gracias. A ustedes.